hola amigos de rebeldocs cómo están todos ustedes les agradezco una vez más que visiten mi canal y miren lo que tengo hoy aquí tengo el drone de la marca ICHIN EX4 que me lo recomendaron mucho y pues salimos de compras para buscarlo y lo encontramos este drone según todas las recomendaciones que he leído es uno de los drones más vendidos en el 2020 y uno de los mejores y más completos dentro de la gama media de drones se puede decir que este es un drone semi profesional que tiene muchos accesorios que pudieras llegar a encontrar ya en un drone profesional sin embargo obviamente por su precio no tiene las mismas ventajas de un DJI u otro tipo de drones yo no soy experto en drones eso sí te digo pero quiero aprovechar que compré este drone para presentártelo y en un futuro hacer mejores vídeos en mi canal para ti vamos a ver aquí tenemos el frente de la caja la caja no es muy grande y en el frente tenemos todas las características o las características principales de este drone obviamente una cámara 4k funciona con 5g de wifi que es el wifi de tu celular que no lo tienes que tomar de un módem ni nada de eso sino es la forma en que tu celular se comunica con el control remoto de este drone si tu celular no tiene este tipo de wifi en 5g creo que hay 5g y 2.4 si es 2.4 nunca va a funcionar este drone tiene un estabilizador de tres ejes para la cámara sensores de ultrasonido y sensores ópticos para el posicionamiento y lo más importante este drone tiene gps que la cámara GPS y el gimbal el estabilizador de gmail son características que puedes encontrar ya en un drone profesional vamos a ver aquí les muestro otro lado de la caja y el otro lado de la caja en donde nos muestra el drone de color negro en este caso el que compramos es de color blanco y vamos a verlo ahora mismo si no batallo ya está dentro de la caja viene este maletín que es muy práctico vamos a hacer a un lado de la caja y vamos a ver que contiene este maletín vamos a ver muy bien lo abrimos y encontramos en primer lugar documentación del drone creo que estos son códigos qr para que encuentres vídeos tutoriales para poder manejar tu drone y diversas recomendaciones para distintos países para que puedas utilizar el drone con su control remoto aparentemente vamos a ver aquí tenemos el manual de operación vamos a ver en qué idioma viene viene en inglés y al parecer viene muy completas las instrucciones vamos a continuar con este unboxing y miren aquí tenemos nuestra estrella del vídeo del día de hoy este drone ICHIN EX4 aquí están los brazos plegables con estas patitas que cuando las bajas yo supongo que son para darle algo a altura a nivel del suelo y miren nada más que chulada es un drone muy muy bonito al tacto el plástico se siente de buena calidad todo se ve de muy buena calidad aquí está el gimbal de la cámara aquí pueden ver cómo se mueve este movimiento que ahorita ven también es el que estabiliza la cámara ya cuando el drone está en acción entonces esto ayuda mucho a que no haya movimientos que los movimientos sean más suaves al momento en que estamos grabando una escena y vamos a seguir viendo qué más trae qué otro contenido trae nuestro paquete y aquí encontramos vamos a ver qué es esto un control remoto el control con el que vamos a manejar a nuestro drone que también bueno no se siente de un plástico tan bueno como el del mismo drone pero si se siente que es de buena calidad estas son las antenas de transmisión y fíjense lo que estaba leyendo en las características de este drone es que estas antenas le ayudan a este drone a volar a distancias en la altura de 120 metros de altura y hasta 1000 metros de distancia y teniendo en cuenta que es un drone económico estamos hablando de alrededor de 200 euros unos 230 dólares más o menos lo puedes encontrar incluso más bajo este teniendo en cuenta esas características yo creo que bueno el material aunque no se siente tanto tan bueno como el del mismo drone e x4 pues sí la verdad aún así se siente de una buena calidad muy bien vamos a seguir viendo estas antenas como les digo le permiten volar esa distancia y estas antenas ayudadas del gps del mismo drone son las que nos permiten volar esas distancias veamos que tenemos ahí tenemos aquí un cintillo y yo supongo que este se lo colocaremos en un futuro a nuestro maletín para poderlo llevar a todas partes de manera cómoda cargártelo al hombro y esto para mí es un excelente detalle el maletín y este cintillo son muy buenos detalles que más tenemos aquí tenemos al parecer son hélices de repuesto es aquí van cuatro cuatro hélices de repuesto con sus herramientas ustedes lo pueden ver aquí tiene también este cable USB que es para el cargador vamos a ver que más encontramos aquí y aquí encontramos la batería del drone tiene una duración de vuelo de 25 minutos de acuerdo a las especificaciones que nos dan en el sitio web la verdad únicamente una vez he tenido un drone ese drone tenía una duración de 12 minutos y la mayoría de los drones te dan este económicos te dan esa duración aproximadamente hasta 18 minutos a lo mejor pero 25 minutos me pareció muy buena adquisición este si es que llega a durar ese tiempo ya lo veremos cuando lo estemos utilizando y aquí en el maletín aquí creo que voy a batallar un poquito más vamos a encontrar esto que supongo si no estoy equivocado es el clip del celular que debe colocarse aquí en la parte trasera del control remoto que luego ya veremos como se coloca como les digo no he usado muchos drones en mi vida y esta va a ser la primera experiencia que vamos a tener con este drone y vamos a ver como nos va con esa experiencia que la vamos a estar transmitiendo en los próximos videos pero aquí va esto y luego yo les aseguro que voy a encontrar como colocarlo vamos a ver que más tenemos aquí esto viene a ser el cargador de la batería ahí está incluso está parpadeando supongo que parpadea porque tal vez la batería aún tenga algo de carga o traiga algo precargado o ya te lo envían con cierta carga vamos a ver estos al parecer son los sensores de ultrasonido del drone esto viene a ser la cámara óptica o el sensor óptico sensores de ultrasonido sensor óptico en fin o sea es un drone que se ve muy muy completo muy muy completo la verdad con sólo verlo siento que se hizo una muy buena adquisición bueno vamos ya que está funcionando la batería vamos a ver cómo se coloca la batería y tal vez tenga algo de carga para encenderlo para encenderlo y mostrárselos a ver ahí está por un momento pensé que no iba a poderlo insertar pero ya insertamos la batería y a ver veamos y aplastando ahí está lo ven y está encendido bien tiene yo creo que estos focos son para cuando vuela en la oscuridad que lo puedas llegar a ver y el jimbal al parecer se está moviendo solo yo creo que se está estabilizando a la posición en que venía en la caja mirenlo véanlo únicamente esa yo creo que esta fue la función del jimbal la que me motivó más a adquirir este drone porque yo veía distintos drones en internet para comprar y la verdad no encontraba ningún otro drone que tuviera una forma de estabilizar la cámara en el vuelo no drones económicos drones este económicos es muy raro que tengan este tipo de cámara y este drone en particular bueno pues si lo tuvo como ustedes vieron o como ustedes están viendo no bueno pues es todo lo que tenemos en esta caja en este paquete espero que les haya gustado este ishin ex4 si les interesa este comprar este pequeñín les voy a dejar un enlace en la descripción y por supuesto nos va a faltar probarlo en la vida real y en la práctica para ver cómo funciona este aparatito tan bonito y vamos a probarlo en un próximo video por el día de hoy es todo gracias por visitar este video esto es rebeldocs hasta luego no no